Música 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 Siento el poder de tu majestad, siento la canción en este lugar. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí, cumpliéndome, Señor estás aquí, te vas a morrer, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Siento el poder de tu majestad, Señor estás aquí. Soñando mi cuerpo, sé a ti. A ti lo conoce, el libro santo. A ti lo quiero estar cerca de ti. 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 Toma tierra y mejor Toma mi vida de su trazo Toma mi vida de su trazo Al perdido que no quieras Toma mi vida de su trazo Toma mi vida de su trazo Toma tierra y mejor 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 Señor como un padre lejo que se apagara, soy amor Señor como un cielo que habras, soy amor Señor como un cielo que habras, soy amor Ese día me vino tu vida a alcanzar Y estaría hoy en tu primera Y en tu nada Y en tu vacío en mi corazón Margaría que no voy sin ti Y no ser adorado en cada esporte 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 Amar tu deseo, por favor. Y no crea por tu gracia, por favor. Y no crea por tu gracia, por favor. Amar tu deseo, por favor. Cada día vas a ti. Tarde con respira y adora. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Amén.